¿Qué tal hermanos? Buenos días. Estamos un tiempo más juntos para la meditación de esta mañana. Busquemos el libro de Tito, capítulo 2, versículo 15. Vivimos en un mundo totalmente cruel, un mundo injusto, que constantemente rechaza o menosprecia, especialmente a los que hemos recibido la salvación. En el mundo secular también vemos el muchísimo menosprecio, lo que hoy por hoy le denominan lo que es el bullying. Sí, sobre todo lo podemos ver en los colegios, cuando los niños hacen grupos, separaciones, y menosprecian por su color, por su cultura o por su religión, etc. Entonces hay un gran menosprecio. Y eso es muy común hoy en estos días, en estos tiempos. Pienso que el corazón, sobre todo de los niños, harán muchísimo daño por el bullying o por el menosprecio que recibe de parte de sus compañeros o de parte de sus, entre comillas, de sus amigos. Pero, ¿qué quiso decir Pablo con este versículo? Tito era un obrero que había dejado a la isla de Creta para que corrigiese lo deficiente que había en aquel momento en aquella isla, que nombrara ancianos y que estableciera ancianos en cada lugar. Pero en el capítulo 2 de Tito, está hablando Pablo, al obrero Tito, de que debe hablar conforme a la sana doctrina. Y empieza dando instrucciones para los ancianos, para las ancianas, también para los siervos que estén sujetos a sus amos. Aún también le da instrucciones para el mismo Tito, diciendo, preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrándote integridad y seriedad. Es decir que Pablo da una serie de instrucciones a través de esta carta preciosa a Tito, pero concluye en el versículo 15, diciendo, otra vez vamos a leer, Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿De dónde proviene el menosprecio hacia los demás, especialmente a los creyentes? Eso proviene del mismo corazón de Satanás. Yo quiero compartir brevemente un testimonio. Yo soy Dios por la gracia de Dios. Dios me ha nombrado como obrero aquí de la iglesia de Galapagar hace 12 años atrás. Y cuando yo empecé el llamado que Dios me había dado, durante muchísimo tiempo, muchos años, escuché un menosprecio del mundo, diciendo, tú no eres pastor, tú no sabes nada, nadie te ha llamado, etc., etc. Así escuché durante mucho tiempo. Yo pienso que si hubiese dado voces, o hubiese, digamos en este caso, prestado atención a estas voces, posiblemente Dios no me hubiese estado usando hasta el día de hoy aquí en la iglesia de Galapagar. Una cosa sí tenemos que tener claro nosotros los creyentes. Y debemos saber que los dones, el llamamiento de Dios es irrevocable, según el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, el llamamiento de Dios es irrevocable y sus dones. Es decir, el que Dios así lo ha permitido para una obra en especial, vamos a tener el respaldo de Dios. Dios nunca nos va a dejar solos. Todo lo contrario, nos acompañará hasta el final. Pero, ¿qué quiere el diablo hacer con todo esto? Quiere que rindamos. Quiere que no hablemos conforme a la sana doctrina. Quiere que renunciemos al llamado que Dios nos ha dado, para que no cumplamos el plan y el propósito por los cuales Dios nos llamó a la salvación. Por eso aquí, en este versículo, sobre todo, está diciendo Pablo a Tito, que debe él hablar y exhortar con toda autoridad. La autoridad, nosotros no tenemos ese autoritarismo. Es otro concepto, autoritarismo. Tenemos la autoridad de Dios. Tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, con la palabra, con la gracia que Dios nos ha dado, para poder vivir aún en este mundo. Aunque el mundo no nos acepte y nos rechace, pero lo más importante tenemos la autoridad de Dios, el poder de Dios en nuestra vida. Porque el diablo no va a querer que nosotros cumplamos el plan y el propósito de nuestro llamado a través de Cristo Jesús. Así, por ejemplo, también vemos un menosprecio o un rechazo en la vida de Ana, cuando Penina siempre lo menospreciaba, siempre le gritaba la vida de Ana, porque Ana en aquel momento aún no había podido tener hijos. Y por ese motivo siempre le menospreciaba y siempre le rechazaba. Pero hay un refrán que también vosotros conocéis. El que ríe último ríe mejor. Entonces, ¿qué pasó con la vida de Ana? Por ejemplo, en este caso, Dios le permitió dar una gran bendición. Le dio un hijo a uno de los profetas muy importante de la Biblia, el profeta Samuel. Es decir, que si nosotros nos humillamos delante de Dios, permanecemos fieles a Dios, tenemos la convicción clara de quiénes somos delante de Dios, aún delante del mundo, que tenemos nosotros la autoridad de Dios, tenemos el poder de Dios, tenemos la palabra de Dios, el enemigo no puede menospreciar, no nos puede derribar fácilmente, porque tenemos la gracia, tenemos la autoridad de Dios. Por eso aquí, este versículo, para nosotros es muy importante que meditemos. Porque también pienso que aquí, meditando un poco en este pasaje, Tito era un joven que aún no tenía la misma experiencia que tenía San Pablo. San Pablo tenía muchísima más experiencia en el ministerio, tenía muchísima más autoridad en el Señor. Se enfrentó al mismo rey Agripa cuando dijo, por poco me persuades a ser creyente o cristiano, dijo el rey Agripa. Pablo dijo, por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que están alrededor. Quiero que sean como yo, excepto estas cadenas. Es decir, que Pablo tenía la autoridad que Dios le había delegado, que Dios le había dado. Nosotros también tenemos la autoridad, tenemos el poder de Dios, como ha dicho aquí, exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie por tu condición de ser hijo de Dios. Hermanos, quedemos hasta aquí. Gracias por escucharme. Hasta pronto. Gracias por ver el video.